Perú, llegamos al deporte nacional. Comencemos con el señor Carlos Montalbán, que es nuestro invitado de hoy día. ¿Cuál es su teoría con respecto a la debacle deportiva de nuestro país? Dentro de toda actividad humana, la pieza angular de la misma es, creo, la disciplina y el respeto a las normas. Y lamentablemente en nuestro Perú, particularmente en el deporte, cunde la indisciplina y cunde la informalidad y el facilismo. Y la falta de profesionalismo también. Esto creo que es un aspecto negativo que muy pocas veces es analizado y muy pocas veces tratado. ¿En dónde empezó? A mi concepto empieza en las décadas de los 60 y parte del 70, más o menos. Y eso no ha sido revertido y nadie ha puesto coto a esto. Eso ha ido creciendo y las generaciones de aquella época están en vigencia en este momento. Y es muy difícil cambiar la forma de ser, la forma de actuar y la forma de pensar del peruano. Tendría que revertirse completamente y tendría que voltearse por lo menos tres generaciones para luego haber una transición y cambiar la forma de actuar y la forma de pensar del peruano. El peruano es de repente consecuencia de esa época. Es un poco informal, un poco irresponsable, por decirlo menos. Y eso se trasluce en el fútbol. Estamos hablando, me parece, de la época de Juan Velasco Alvarado y todas las reformas que hizo, en la cual se incluyó también una reforma del deporte. ¿Qué les parece a ustedes esto? Mira, yo estoy de acuerdo en todo lo que acaba de decir Carlos. Pero a eso quiero aunar algo, no sé si compartas tú esa misma opinión. A todo lo que has agregado, todo lo que has dicho, yo agrego lo siguiente. Los gobiernos que ha tenido el peruano, hasta el día de hoy, ninguno ha tenido el interés en desarrollar el deporte en el peruano. El único que desarrolló un poco el deporte, en cuanto a infraestructura se refiere, fue el gobierno del general Odría, que construyó el Estadio Nacional y que hizo una serie de obras de infraestructura de mucho beneficio para el país. Pero después, todos los gobiernos, sin excepción, sin excepción, lo vuelvo a repetir, no han tenido el interés en desarrollar, mediante una política deportiva o mediante una ley del deporte bien hecha y bien establecida, el resurgimiento o el surgimiento primero del deporte peruano. No quiero entrar en política, no soy político, pero sí, obviamente, estamos hablando de hace 60 años, ¿no? Exacto. Odría, en la década del 50. Y las obras que hizo, pues, hasta ahora están en pie, están vigentes. Vigentes, vigentes. Y los gobiernos posteriores han hecho poco o han hecho nada, en todo caso, por mejorar estas situaciones y no le han dado la cabida y la importancia al deporte. ¿Cómo cambió el deporte antes de Velasco y después de Velasco, en los colegios? Antes de Velasco había técnicos deportivos por cada disciplina, llámese fútbol, basque, natación, boxe, tenis, ping pong, es decir, habían técnicos en todos los colegios y el deporte estaba en aquel entonces, tenía, si no llegamos a un campeonato mundial, no se llegó a algún campeonato sudamericano y, bueno, era gracias a que había dedicación exclusiva de parte de los técnicos. Dejaron después, ¿no?, en manos del profesor de Educación Física y es imposible que una persona no abarque todo, además de su currícula, de cumplir con su currícula, pues, tenía que cumplir con el entrenamiento, el basque, el fútbol, eso es imposible. Si sumamos a esto también el hecho de que desaparecen en los colegios prácticamente los auxiliares de educación, entonces, cunde la indisciplina de parte de las nuevas generaciones, vemos, pues, a gente que está plagada de indisciplina y sin eso no se puede construir, digamos, un futuro a la huella. Yo quisiera rubricar tus palabras. Para mí el deporte en el Perú cambia radicalmente cuando se instaura el INRED y desaparece el Instituto Nacional del Deporte, que era el que regía todo el deporte, tanto amateur como profesional. Cuando llega la época velasquista, ingresa el INRED, modelo de otros países que traen la destrucción total del deporte peruano que la vivimos hasta el día de hoy. Sí, efectivamente, todas las reformas que en aquel entonces fueron negativas, no, y no valieron de nada, por el contrario, creo que el avance del Perú, pues, retrocedió mucho o en todo caso se estancó y no fue nada, nada, nada positivo y el deporte no puede excluirse de esta dolencia, de este mal. Este es un mal que está enraizado y va a ser muy difícil poder sustraer y cambiarlo. Tendría que haber una preocupación total y absoluta de los gobiernos y eso no lo estamos viendo, lamentablemente. Sin lugar a dudas, yo creo que este tipo de comentarios van a crear urticarias, van a dañar algunas susceptibilidades y no tengo el mejor, el ánimo de hacerlo, ¿no? En ese sentido, simplemente tengo mi punto de vista, lo sostengo de acuerdo a mi vivencia y de acuerdo a las experiencias que he tenido a través de mi vida profesional. Y he observado y he vivido pre, durante y después de estas situaciones, de manera que creo que me siento con la suficiente capacidad para poder analizar. De repente hay gente que no le da importancia a esto, o han soslayado o simplemente no quieren tocar. Como es mi caso, por ejemplo, las situaciones políticas, no me gustan, no soy político, no me gusta la política, entonces trato de hacer comentarios de acuerdo simplemente a mi vivencia. Carlos, el que dice la verdad no miente. Además, yo creo que más urticaria nos saca ver a nuestro deporte tan malo, saber que Perú hace tiempo que no se clasifica, ver que realmente tenemos tanto como cualquier otro país para poder estar presente en las Copas del Mundo hablando de fútbol y, por ejemplo, en el caso del vole, regresar los laureles al Perú. No lo hacemos y, como ustedes decían, se tiene que cambiar la parte personal del peruano, o sea, nos han de repente mal acostumbrado, tomando las palabras que ustedes estaban diciendo con respecto a Velasco, la educación, el facilismo. Yo creo que todo esto se habla mucho de mentalidad, que un mundial se gana con la mentalidad del equipo, no solamente la habilidad. Entonces, la mentalidad del peruano necesita cambiar, pero a veces es un poco, ¿qué está primero? El huevo, la gallina. Si nosotros cambiamos, realmente, tenemos una mentalidad ganadora, podemos llegar, pero también si llegamos, esto va a repercutir en el país, va a repercutir el hecho de vernos que podemos, que sí podemos estar a la altura de otras potencias y que somos grandes y depende de cada ser humano, cada integrante del equipo, de un equipo de fútbol, todos colaboran para que esto surja, pero también cada peruano necesita colaborar para que el país siga adelante. Sin duda alguna. Todo está en nosotros mismos, está en nuestra mente, está en nuestra capacidad en no perder los valores que lo hemos perdido, pero en todo caso, recuperar los valores, ponerlos en práctica, ser honestos, ser perseverantes, ser disciplinados. La disciplina es una pieza fundamental, ¿no?, para poder desarrollar y conseguir un objetivo. Y esto no se está llevando a cabo y depende de cada uno de los peruanos para poder revertir y buscar un futuro mejor y, obviamente, al agüeño que nos den satisfacciones a todo el país. Y sobre todo a los gobernantes y a los dirigentes recordarles algo esencial. Trabajar con la juventud. Y una cosa muy importante que quiero decirle aquí junto a estos dos caballeros, que haya rotación, que las personas no se enquisten, por favor, pensemos en el país, no pensemos en el bienestar propio, no pensemos en el viaje, no pensemos en el bienestar de la familia y los amigos, pensemos en el bienestar del país. Necesitamos que realmente haya rotación, que las personas que estén en las dirigencias estén porque realmente lo merecen y que gane el Perú, que gane el Perú, que ganemos los peruanos. Milagros. Juventud, divino tesoro. ¿No es cierto, Carlos? ¿Qué dices de la rotación, Carlos? Bueno, obviamente, yo estoy total y absolutamente de acuerdo con eso. Tiene que producirse un milagro para que pueda hacerse realidad esta situación. Muchas gracias.